¡Jejeje! 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 ¡Oh! ¡Hay un ladrón! ¡Vamos, patrulla! ¡Wii, wii! ¡Soy la patrulla! ¡Wii, wii! ¡Soy la patrulla! ¡Soy la más valiente! ¡Wii, wii! ¡Soy la patrulla! ¡Se fue por allá! ¡Recibido! ¡Copiado! ¡Wii, wii! ¡Soy la patrulla! ¡Wii, wii! ¡Soy la patrulla! ¡Haré que aprenda su lección! ¡Wii, wii! ¡Soy la patrulla! ¡Lo encontramos! ¡Detente! ¡No, no! ¡Tengo que escapar! ¡Wii, wii! ¡Soy la patrulla! ¡Wii, wii! ¡Soy la patrulla! ¡No podrás escapar de mí! ¡Wii, wii! ¡Soy la patrulla! ¡Atrápame si puedes! ¿Crees que no te puedo atrapar? ¡Wii, wii! ¡Soy la patrulla! ¡Wii, wii! ¡Soy la patrulla! ¡Corramos al rescate ya! ¡Wii, wii! ¡Soy la patrulla! ¡Lo siento! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Wii, wii! ¡Soy la patrulla! ¡Wii, wii! ¡Soy la patrulla! ¡Soy la más valiente! ¡Wii, wii! ¡Soy la patrulla! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Que alguien me ayude! ¡Vamos! ¡Abulancia! ¡Pipo! 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 ¡Allá vamos! ¡Date prisa y entra! ¡Allá vamos! ¡Detenemos! ¡Pipo! 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 ¡Allá vamos! ¡Hacia el hospital! ¡Allá vamos! ¡Pipo! 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 ¡Allá vamos! ¡Casi llegamos! ¡Ya llegamos! ¡Hay un accidente! ¡Pipo! 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 ¡Allá vamos! ¡Más y más rápido es urgente! ¡Pipo! 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 ¡Allá vamos! ¡Muy buen trabajo lo salvamos! ¡Estamos bien ahora! ¡Pipo! 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 ¡Allá vamos! ¡Ambulancia! ¡Ambulancia! ¡Allá vamos! ¡Pipo! 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 ¡Allá vamos! ¡Día o noche! ¡Allá vamos! ¡Gracias! Si quieres ver más videos de Chitobu, no olvides suscribirte y darle me gusta a nuestro canal.